hola chavales que tal bienvenidos soy kindes y hoy estamos en trove para enseñaros un pequeño truquito si me deja porque hay una brutal y es un truco para bueno un truco es una forma una fórmula de cómo sacar los aventurines que son los aventurines pues es digamos las recompensas que necesitamos para convertirlas en clubes y esos clubes usarlos en los clubes para subirlos de nivel vale más o menos yo tengo unas 220 misiones diarias que tengo que conseguir y es el tope que puedo conseguir de aventurines de hecho si ponéis barra daily club adventures os dirá a la derecha los que necesitáis yo me quedan 79 así que son 79 las que necesito y os voy a enseñar la fórmula que yo uso para conseguir lo antes posible estos aventurines estoy en drone the wall como veis tengo arriba seleccionada la misión pirate revenge mata 30 enemigos de loros y tenemos que hacerla en drone the wall así que nada vamos estoy en un 3 de drone the wall y voy a buscar una dungeon que necesito para enseñaros de qué manera yo hago lo más rápido posible estas misiones así que ahora cuando tenga la dungeon nos vemos de nuevo venga bueno pues ya encontró la dungeon después de bastante buscar la verdad es que cuesta bastante encontrar esta dungeon y lo que tenéis que buscar no es una dungeon concreta sino una configuración de daño vale en este caso voy a ir limpiando un poquito primero para que veáis lo que se hace después ahora se enseña un poquito como veis he terminado la cueva de p road pero esto es lo que tenéis que buscar vale una school que cuando disparéis lo que vaya a salir de la school sean p road lo veis han salido p road esto es lo que tenéis que buscar una una dungeon en el que salgan pierre vale una vez tenemos la ubicación lo que voy a hacer es preparar la zona para el farmeo el farmeo de p road ya tenemos la misión hemos localizado donde sale esta misión ahora vamos a colocar a preparar lo que sería la zona de farmeo bien cogemos bloques de cualquier tipo en mi caso voy a coger estos que tengo a la mano y vamos a preparar la zona para poder farmear mucho más rápido los aventurines voy a limpiar un poquito más ahí estamos perfecto recordad que lo que tenéis que buscar es esa school o sea este un una school en la que salgan loritos pequeños al abrirla pues que salgan los pequeños vamos a cerrar en este caso hay más configuraciones pero en este caso me voy a adecuar a lo que tengo es una casa los p road nacen en este spawn y lo que vamos a hacer es preparar el spawn para que todos se dirijan hacia nosotros vale eso es la la historia lo que vamos a hacer vamos a hacer que todos los loros tengan que ir a un sitio concreto ok bueno voy a preparar la zona y cuando la tenga os aviso de acuerdo vamos allá bueno pues ya tenemos la configuración que vamos a usar para farmear y vamos a probar a ver si funciona correctamente como veis desde el centro hemos dejado un hueco para que todos spawneen al centro hemos puesto alternativamente uno abajo otro en segunda posición espacio en medio uno en la segunda y uno en la cuarta vale así consecutivamente con esto conseguiremos que los bichos spawneen hacia el centro como vais a ver ahora ves todos van al centro excepto ese que se ha salido pero por norma general como veis es mucho más rápido y así podemos farmear súper rápido porque conseguiremos los 30 que necesitamos muy muy rápido lo que tenemos que hacer es salirnos fuera del agro como veis abro y me salgo y antes de que termine la misión bueno tengo a ese que se ha escapado por ahí antes de que termine la misión se vuelve a reiniciar de esta forma conseguiremos que constantemente no se estén saliendo los parros vale y podremos conseguir mucho más rápido los 30 ya tenemos la primera parte que es la trampa construida ahora vamos a visitar mundos con la v vamos a linking works y aquí podemos ir mirando mundos yo recomiendo que os vayáis a mundos grandes para encontrar nuestra misión yo tengo ya el mío seleccionado lo tengo aquí ya guardado hitman for hire en este caso ahí es donde está esa misión y lo que hago es ir a recoger esta misión de todas formas por si hubiese algún problema vamos a coger la id del mundo get wall id ahí la tenemos 89 12 49 y ahora barra join wall control v y la id ya podemos venir aquí directamente pero lo primero vamos a ir a coger la misión a hitman for hire nos vamos a este club podéis coger las misiones de cualquier club aunque no pertenezcáis a él de acuerdo y aquí la tenemos pirro revenge le damos a la e y cogemos la misión ahí lo tenéis arriba a la derecha 30 bueno pues nada ahora vamos de nuevo a join wall y aparecemos en nuestra nuestra trampa donde hemos puesto para capturar no tenemos más que ponernos a disparar y en muy poquito tiempo no sé cuánto tiempo aproximadamente pues igual en 30 segundos una cosa así o 40 terminaremos esta misión y lo único que tenemos que hacer es repetirla hasta que tengamos las 30 como veréis es bastante fácil esta no es la misma la trampa perfecta pero la configuración si 28 29 y 30 ya hemos terminado pues nada volvemos a hitman for hire y volvemos a coger de nuevo la misma misión en el caso de que se cambie la misión en el mundo lo único que tenéis que hacer es buscar mundos que tengan esta misión por ejemplo en csgo por lo que hacen es avisar por el chat de que en tal mundo está la misión y te vas al mundo la coges y vuelves a tu para que no se nos escapa a farmear esta es la fórmula más rápida para farmear se me escapa uno por ahí y otro por la derecha como veis pierde uno por cada lado pero podemos hacerla aún más optimizada podríamos hacer quitando techos y paredes le quitamos las paredes para que podamos alargar más la la trampa digámoslo así para que no se nos escape ni uno que todos vayan exactamente al centro vale no tenemos más que limpiar trampa por este lado lo mismo vamos a quitar todo lo que nos sobra y lo que haremos será alargar más las barras laterales para que ninguno de ellos se escape vamos a terminarla bien correctamente aquí como veis me sobra un pared pues la quito no necesito paredes y ya tenemos aquí la configuración correcta solamente hay que llenar más las barras alargarlas más para que absolutamente todos los bichos vayan a la zona más corta que sería en este caso el centro alargamos al máximo uno si uno no es lo que tenéis que hacer vamos rellenando huecos para dejar el suelo completamente liso y aunque cuesta un poco la preparación de la dungeon en el momento que la tenemos ya preparada se farmea súper rápido daros cuenta que hay que hacer muchísimas misiones al día con lo cual hay que ser productivos vamos a seguir llenando recordar que esta es la configuración buena uno si uno no uno arriba uno abajo vamos llenando todo hasta que nuestra trampa esté completamente llena y así obligamos a los NPCs que nacen a ir hacia el centro que es donde vamos a estar nosotros y donde los vamos a matar sin más aquí tenemos este venga vamos a terminarle ahora veréis que va a funcionar mejor porque ahora si van a ir todos al centro o eso espero vamos a quitar por aquí seguimos llenando los laterales ya os digo que al principio es un poco trabajoso llenar todo con con bloques para que todos vayan donde queremos que vayan porque de esa forma de uno o dos disparos vamos a matar tres enemigos cada vez que disparemos y eso hace que es el farmear esta misión sea más o menos sencillo vamos a ver terminamos por aquí siempre tenéis que dejar un hueco en el centro que es donde van a ir los enemigos y donde nosotros estaremos disparando como veis se ha alargado todo un poco más me queda esta zona vamos a ver esta por ahora yo os puedo asegurar que es una Dungeon que funciona que es bastante rápido para hacerse cada misión y al fin y al cabo lo que necesitamos es optimizar el tiempo que tardamos vamos a ver todo correcto por aquí todo correcto y vamos a ver si ahora funciona que los tres enemigos vengan hacia nosotros ya tenemos ahí me quedan cuatro bueno ahora estáis viendo que todos van hacia el centro correcta la configuración perfecta tres enemigos por cada vez que disparamos volvemos al mundo donde está la misión de matar 30 pirros y es lo que tenemos que hacer ir y volver ir y volver si estáis en grupo pues lo mejor es que uno se quede en el mundo y otro vaya a coger la misión y así os vais alternando yo os recomiendo que no invitéis a mucha gente porque hay mucho trolling por ahí pero esto os puede servir pero más que de sobra para haceros cada 40 segundos aproximadamente la misión hay que hacer un montón de ellas así que bueno pues echar cuenta de que no tenéis más que estar haciendo esto durante algunas cuantas horas eso sí es cierto pero es la forma más rápida de conseguir bien pues nada espero que os haya servido este pequeño truquito como lo hago yo me consta que es hasta ahora más rápido hay algunas otras fórmulas pero son más complicadas esta es bastante sencilla y no requiere más que encontrar una skull de este tipo que nos dé pirrots solamente pirrots después prepararla para el farming como habéis visto aquí lo tenéis uno si uno no uno arriba y uno abajo buscar mundo para la misión y hacer misiones fácil fácil bien pues nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si tenéis alguna duda algún comentario abajo tenéis la caja y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye